Siempre prendo la emisora pa' poder escuchar tu voz No te imaginas lo que causas cuando escucho tus canciones Tú me haces sentir high, ¿por qué me das buen vibe? Tú me haces sonroar cada vez que me das light Con vos me siento fly, volando en el sky Y eso que estoy sintiendo es como soledadural Y no tengo que decir qué niveles es Si juntos están cerquita de ti Y cantaré esa canción que dice Y déme un deseo y lo cumpliré No soy la de impar, intentaré Y déme una canción y la cantaré Porque todo lo que soy la gente Yo tu fanática y tú mi fanático Es algo sobrenatural, es un amor mágico Yo tu fanática, tú mi fanático Yo nuestro sobrenatural Tú me haces sentir high, ¿por qué me das buen vibe? Tú me haces sonroar cada vez que me das light Con vos me siento fly, volando en el sky Y eso que estoy sintiendo es como soledadural Eres mi otra mitad Contigo quiero caminar Agarra dos de la mano Pa' que sepas cuando te amo Pideme un deseo y lo cumpliré No soy la de impar, intentaré Pideme una canción y la cantaré Porque todo lo que soy la gente Con vos me siento fly, volando en el sky Esto que estoy sintiendo es como sobrenatural Siempre prendo la emisora Siempre prendo la emisora pa' poder escuchar tu voz No te imaginas lo que sos cuando escucho tu canción Tu canción Tú me haces sentir high, ¿por qué me das wifi? Tú me haces sonroar cada vez que me das light Con vos me siento fly, volando en el sky Esto que estoy sintiendo es como soledadural Yuli Nao, Starboy, W, Yerón La Vita Studio, dímelo Yuli La partimos del nuevo Nao Yuli Nao